El Pleno del Ayuntamiento de los Barrios ha aprobado en su sesión del mes de octubre las cuentas generales del Ayuntamiento de los Barrios 2016, unas cuentas que tuvieron el respaldo de los votos del equipo de gobierno y el Partido Popular y el voto en contra del Partido Socialista, los barrios Si Se Puede y Piba. El ejercicio 2016 refleja un superávit de 3.213.455 euros y una nueva reducción del remanente negativo de tesorería con una cifra de menos 34.059.437 euros, bajando en más de 15 millones de euros con respecto al 2015. También estas cuentas generales del 2016 indican el resultado presupuestario que es la diferencia entre ingresos y gastos, que arrojan un balance positivo de 9.383.499 euros. También salió para adelante de manera unánime la propuesta de Alcaldía de la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que ayuntamientos como el de los barrios cuenten con unas medidas compensatorias por el hecho de contar con varios vertederos en el término municipal. Una sesión plenaria en la que la oposición dejó sobre la mesa en los asuntos de urgencias la propuesta del equipo de gobierno de la bajada de varias tasas municipales para los ciudadanos del municipio. La oposición achacó al gobierno municipal que trajera este punto por asuntos de urgencias y sin tiempo para estudiar el expediente. Romero, por su parte, señaló que esta propuesta había estado en exposición pública en el último mes. Por último, se aprobó por unanimidad la propuesta del Partido Socialista sobre las marchas en defensa de unas pensiones dignas y otras relativa a la eliminación o incremento de la tasa de reposición de policías locales. Esta última tuvo el apoyo del Partido Socialista, los barrios Si Se Puede y Piba y la abstención del Partido Andalucista y Partido Popular. También se aprobó la propuesta de Alcaldía de la Declaración Institucional del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña 2017. La propuesta del Concejal de Urbanismo respecto a la aprobación definitiva del estudio de detalles sobre las parcelas P140 y P141, sector 7 de los cuartillos Los Barrios, también fue aprobada por unanimidad. En los asuntos de urgencias se aprobó por unanimidad la propuesta de Los Barrios si se puede de apoyar a los empleados de la empresa Intes Masiva en el campo de Giraltar que no han sido subrogados por el Grupo Masa, una propuesta a la que se insta a las empresas de la AGI a que exija las contratas que cumplan en sus instalaciones con la legalidad laboral como entidad principal responsable del centro de trabajo y en el caso de los trabajadores despedidos de Intes, que la empresa Masa proceda a la subrogación de los trabajadores que así lo soliciten. Otra de las propuestas que se aprobó por asuntos de urgencias con el apoyo del Partido Andalucista, Partido Socialista, Partido Popular y PIVA y la abstención de Los Barrios si se puede, fue la que presentó el Partido Popular en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su defensa de los derechos y libertades en Cataluña.